¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo video Venimos con un nuevo video El día de hoy Venimos aquí al Oxxo A un Oxxo Estábamos de huevón ahí en la casa En eso les dije ¿Por qué en vez de estar haciendo nada aquí No vamos a, no sé, andar demujereando? Y vino aquí Paoli dijo, no, no, no Te van a pegar Vamos ahorita mejor a comer palomas Vamos al cine Pero no más palomas Vamos a llevar más provisión O sea, me estás diciendo que vamos a ir a un cine Pero como, o sea, no vamos a comprar lo común de siempre Exacto Vamos a comprar por fuera del cine Muchas personas lo han hecho Yo sí, yo siento que muchas en México lo han hecho ¿Por qué no serán nosotros? Exacto Vamos a ver qué compramos para meter al cine A ver si se pueden meter A ver Si se pueden Pero pues no creo que haya tacos rápidos No Podemos llevar una Pepsi familiar No, no cabe Ni módese la meta, ¿verdad? No, no ¿Aquí lo puedo poner con cinta? Yo como estoy seco me voy a poner algo aquí en mi costilla Ah, neta Ahí se cuadra, ahí se cuadra la panza Esto aquí está seco, ahí me lo voy a poner Exacto Traemos ahí herramienta para poder meterla Como cinta Sí, exacto, traemos cinta Tirro, dijera Nano, ¿verdad Nano? Sí, pues ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos crees que nos quepan las cintas? Con dos de esos, ¿no? Para llevar más cosas Sí, llevar poco Vamos a meter así como en las manos Sí, fácil En el suéter Con cinta Con cinta Con cinta, para que no se caigan Aunque vamos a parecer locos entrando al cine con suéter Porque hace un calorón aquí en Vallarta No, pero el aire acondicionado del cine está a gusto Ajá, exacto, es la ventaja ¿Gancitos? Gancitos Unos gancitos Sí, lleva atrás Para un gancito Eso Oye, va de los chiquitos Que lleve de los chiquitos, ¿no? No, este es... Ahí en mi país los gancitos Vamos a ver cómo ir a gansearme Ah, ya sé, entendemos ya Ya, muchos ahí comprenderán ¿Cuál prefieres, el chiquito o el grande? Te gustan grandes, mi chiquito Han de pasar Es que si nos vamos a llenar con el grande Ah, exacto Unas papas Porque si es algo esencial las papas Ok, hay variedad También podemos llevar refresco o bebida Ah, sí, bebida sí es esencial ¿Crees que te quepa esa? No, no, me cabe, loco Está muy grande Está muy grande Esa Sí, es muy grande El talgadito sí me cae, se va a irme solo Exacto Y la peor nada Ajá, el tripié ¿Viste que sí está bonito la muchacha de loco? Sí No, no Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a pagar O sea, sí hay que pagar Toca pagar A ver cuánto sale El que ande más cerca Ajá, paga Va a pagar, exacto Eh, unos 200 pesos No, yo le calculo 400 400 Yo le calculo 200 y feria No, yo 400 200 300 Me quedo en 300 300 pesos Y yo digo que 200 pesos anda por todo Y Mario 400 Ahí va, ahí va Ahí va la cuenta No, el de la cuenta del Oxxo Ahí va, ahí va a llegar 200 pesos Ahí va 261 Sí ¿Quién paga? Yo le pino ahí Yo dije 400 Tú eres el último Mario, te toca pagar a ti 261 261 261 son 10 dólares 11 dólares 11 dólares Más o menos 12 dólares Más o menos 2 por 8 A mí me gustan ofertas A ver, que son paletas No, espera, esto no Qué vergüenza No trae nada No tiene nada Es puro aire Es puro aire Uy, de vera De vera Wow Tienen que reportarlo, mire Es una estafa Es verdad, una estafa Gracias Muchas gracias Ahora sí vamos a ver cómo nos cabe todo esto Ya vamos preparados Aquí yo traje cinta Espérenme ¿Tiene cinta? Sí Sí Ya venimos con todo No es la primera vez que lo hacemos Es que es la primera vez Pero un video Ah Mira, yo aquí como a estos largos Esta Así, ajá, exacto A ver, Nano En la panza Ay, se cae Espérame, espérame Espérame, espérame ¿Crees que quepa, güey? Sí Con eso, Mar Ahí la sientes bien, Mar Ahí está bien Ahí está bien Todo el mundo solo es de pasar el puto de pichón Listo, listo Ponte la playera ¿Pasa? ¿Pasa? Sí, pasa Tiene hernias Es que tiene hernias No, sí pasa A ver, vas a decir ¿Qué brazos tiene tan grande? Creo que esto se pasó de ejercicio No, boludo A ver A ver, a ver para que Pásale, mira, pa Pásale, para atrás Dale, 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 dale Te van a poner Una moneda Dale, dale Cuidado Cuidado No te van a dar la moneda No sabes No sabes No, no, güey No sabes Casi chocaban, Nano Sí, dale No puedes Nos está aplastando No se aprientes tanto Mira, Paul Yo así Puedo entrar Ahí cabe Mi coca para mí Sí, obvio Esa Esa tú la vas a tener que escondértela Esa tú la vas a tener que escondértela El refresco En mis bolsas Listo Ay, la cinta, güey Vamos a ver si podemos pasar ¿Creen que se ve? Es más Ahorita nos vamos a poner A ver si ustedes nos descubren Pero no hemos comprado todavía No hemos comprado todavía La paloma ¡Nora! La función, exacto Vamos a mandar a mi papá Mi papá va a comprar las entradas Yo parezco que estoy panzón ¿Se nota? No, no se nota A ver, escriban en los comentarios ¿Crees que nos revisen la entrada? No Ay, no se ¿Qué pasa? No, si pasa También Paúl Yo no Él nada más por los refrescos Está medio deforme, Mario Pero imagina cómo estoy Y ahora vengo Y me levanto ¡Vamos! ¡Vamos! Vámonos, vámonos al cine Es bueno también decir que lo hacemos porque ya venimos Que no había palomitas No había palomitas de sabores, exacto No había palomitas de sabores Estaba pobre el cine No tenía hielo Sí Más que nada por eso lo hacemos porque ya aquí en el cine no hay nada Pero no se ve, eh, nano No se ve, no se ve No, no se ve Yo estoy corto Exacto, es natural eso Creo que, creo que la cámara se ve, ¿no? No, no se ve Y nano, ¿se ve la cámara? No, no, está bien cubierta ¿Y vamos a hacer cola para comprar paloma? No, güey, yo digo que no No, si con esto más que subimos Exacto, ya con eso subimos ¿Y qué la planteamos? ¿En qué? Fue en no comprar un churro ¿Cómo? Sí compramos, pero nomás uno Ajá, churro, chetos Chetos ¿Qué los traes? No sé ¿Tú? ¿Tú los traes? Sí, güey ¿Qué? Tú estás cheto, nano No sabe ni lo que trae No sabe ni lo que trae No sabe ni lo que trae Entró con el cargamento nomás, ¿verdad, nano? Como el agua viene bien helada Ey Siente frío Siente bien helado ahí Ay, así se me encobió, madre No se ve No se ve No, tú no Ni tú ni nano, la verdad Yo sí porque, vean, como tengo los brazos, vean Sí, se pasó un poquito de este Pero mi heroína es Mario Dicen algo que a lo mejor nos pueden meter a la cárcel O ya vetarnos de todos los cines, pero no, no creo Oye, nano, si nos llevan preso, ¿qué vamos a hacer? Ay, yo no sé, yo soy turista Exacto Bien, ahora sí llegó la hora de la entrada Llegó el momento, a ver, vamos a ver si logramos entrar Ajá Vamos a ver si logramos entrar a la frontera, nano Vamos a ver si pasamos a Estados Unidos A ver si cruzamos las líneas Cállense, cállense 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 Coyote Es como llegar a Estados Unidos Exacto Exacto Al menos ya logramos pasar Ya, ya estamos en la fila Bueno, al menos ya pasamos lo que es ahí La línea La fila Esta línea que está aquí Esta línea Que es lo que decida México Estados Unidos Ajá, exacto Que es otro nivel Ya es otro nivel Lo bueno que ya logramos pasar a Estados Unidos Pero falta otro filtro Sí Es la caseta 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 Nos pueden regresar Nos pueden regresar de ahí No, no pasaba la canción Dice abrimos un pozo Hay que abrir un pozo nano por ahí abajo ¿Cómo? 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 ¡Mamigración! 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 Le pagan muy bien Ya vamos a pasar el segundo filtro ¿Segundo filtro nano? Tranquilo 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 Oh, nos vemos oscuros Es que ya es de noche Ya es de noche Ya es de noche Como que ya es hora de entregar toda la mercancía ¿No? Sí, pero sentado por si luego nos pueden Entrega la mercancía nano Que no nos vean Oh, nano Sácalas todas Sácalas todas Sácalas Sácalas la mercancía Si se puede Tranquilo Tranquilo Corre, corre ¡Cállense! Los gansitos se aplastaron Listo Están aplastados pero se logró Si logramos pasar Logramos pasar Si lo hacemos Si lo hacemos nano ¡Ay no! Perdónenos ahí el micrófono Sorry, sorry Sorry por el río Pero logramos pasar Piense que era un dulce Bien, ahora sí ya logramos entrar aquí al cine Pero vamos a ver la función Así que los vemos después de ver la función A ver si no nos sacan Ajá, exacto A ver si no nos sacan Si nos sacan ahí las grabamos De todos modos mi papá ya también logró entrar con su coca Sí, aquí no hay cámara para ver No, no hay cámara Lo bueno que ya pasamos así que nos vemos ahorita Un lapso rápido Adiós Y pues bueno, ahora sí ya salimos Mario del cine Sí, estuvo chida la película Ya salimos la película Y sí se logró el objetivo ¿Verdad? Sí, misión cumplida No, nos acabamos todo ¿Verdad nano? No, ahí quedó todo Ahí quedó todo Y pues bueno Mario Se cumplió con el objetivo Y pues nos vemos en el siguiente video Mario Ah, Paul Vayan a suscribirse al canal de Nano Nano también Exacto, ahí estará apareciendo Nano Nano, eh Que también le infiltró la comida Y pues Mario también recuerden suscribirse a este canal Y dejar su like Sí, activar la campanita Y también recuerden Mario seguirnos ahí en Facebook Ahí estará apareciendo nuestro Facebook Y recuerden seguirnos en Instagram ahí estará apareciendo Sí Y pues nos vemos en el siguiente video Mario ¡Cremify! Hasta la próxima Bye